¡Suscríbete al canal! Si no lo han visto, pero el día de hoy sí les traigo un APK con estos shaders implementados Simplemente es un APK, lo instalan como cualquier aplicación, como si nada Y pues ya absolutamente van a tener estos shaders, los cuales en serio están súper genial Reducen mucho el lag, podríamos ver, yo tengo acá gráficos sofisticados Tengo un montón de cosas activados, los chunks también los tengo al máximo Y podríamos ver de que está todo súper, pero súper mega web Sin ningún bug, nada de esto Los shaders, acá podríamos ver de que tienen muy pero muy buena textura Estas difuminaciones, las sombras, las cuales están súper genial Desde cambia absolutamente todo, podríamos ver de que es para la 1.0.6 Y pues podríamos ver de que cambia absolutamente todo desde el menú de inicio Podríamos ver de que acá ya tendríamos otro fondo Acá podríamos ver de que teníamos otro fondo Ya tendríamos los shaders Realmente está súper genial El cual en un descargo lo van a tener acá abajo en la descripción Para que se lo vean y se lo descarguen totalmente gratis Simplemente un link mega far Y por mi parte esto sería todo Nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Bye! ¡Gracias! ¡Gracias!